Hola, somos los pastores Pedro y Ana Villegas de la Iglesia Full Light. Te invitamos a escuchar este mensaje, pero sobre todo a ponerlo en práctica. Porque cada vez que practicamos la Palabra de Dios, eso trae mucha bendición a nuestra vida. ¡Buenos días, Iglesia! Bueno, de verdad que es un privilegio para mí estar con mi familia predicando un domingo, Navidad, 24, hey, un privilegio. De verdad que es una bendición bastante grande y, bueno, me siento súper afortunado con estas tres bellezas. ¿No les parece belleza? ¿No? Y digan que no, y digan que no. Bueno, hoy estamos, hoy es 24, ¿no? ¿Quiénes están expectativos o expectantes, es la palabra correcta, para el día de hoy? Para celebrar la Navidad. ¿Quién? Uy, no, pero eso fue como muy, muy pobre. ¿Quiénes, quiénes, quiénes, quiénes? Hoy vamos a celebrar esa Navidad con todas, ¿cierto? Mira, en Estados Unidos se celebra la Navidad mañana, entonces para los que se creen gringos, entonces mañana la celebran. Pero nosotros, como latinos que somos, la celebramos a las 12, ¿no? Yo me acuerdo una anécdota, una anécdota con mis padres cuando estaba pequeño, cuando estaba muy muchacho, que pues a nosotros nos acostaban a las 9 de la noche, el 24, para que a las 12 de la noche nos despertaran a buscar como locos cualquier regalo que nos hubieran dado. Y a mí especialmente me acuerdo una Navidad que fue, yo creo que, no se me olvida, pues por eso la estoy diciendo porque eso fue hace años. Y esa vez, sí, eso, ya los tengo vistos. Y entonces yo me acuerdo tanto de que yo venía pidiendo una bicicleta y no teníamos muchos fondos, pues no éramos tampoco adinerados. Pero entonces los regalitos que venían a la casa, pues obviamente eran lo mejor. Pero yo venía pidiendo una bicicleta y me acuerdo tanto que me desperté a las 12 de la noche y mi papá tan creativo, cogió y la desarmó completamente y las empacó y empezó a esconderlas por todo lado. Y a las 12 me levanto y yo como loco buscando, ¡ay! encontré una llanta, ¿no? Encontré un tornillo, no, que encontré, me tocó buscarlo, ¡ah! así hasta como hasta las 5 de la mañana. Pero fue un regalo especial, es un momento especial de verdad, es un momento que no debemos dejarlo pasar desapercibido. Yo creo que nosotros en la Navidad o muchos de nosotros siendo cristianos se nos olvida el verdadero propósito. Estas semanas se han convertido, estas semanas de materialismo, donde solamente estamos pensando en qué nos van a regalar o qué vamos a regalar. Y por eso, pues, perdemos ese propósito de lo que realmente significa la Navidad. Es precisamente lo que venimos a hablarles hoy, sobre el propósito de la Navidad. Pero para ser más específicos, vamos a irnos a la Palabra, que es donde dice realmente el relato de lo que pasó en la Navidad. ¿Estamos? ¿Chévere? Bueno, mi esposa me va a ayudar entonces con eso. Bueno, vamos a leer Lucas 2, Iglesia, la historia del nacimiento de Jesús. Dice, 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 Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, Vamos a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Y al final del relato de Lucas, Dice, 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 Dice. Y también como familia nos llamaba la atención porque precisamente nosotros pensábamos, Dice, 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 Dice Señor Jesucristo, así que la Deidad de Jesús es atacada durante la Navidad, otra de las cosas que es atacada es la paz porque estamos con estrés ¿si o no? y cuando viene el estrés se va la paz y se va la alegría y dejamos como familia de vivir bajo la buena voluntad y el favor de Dios así que yo espero que hoy al salir de esta predica nosotros pensemos en estos cuatro propósitos que sea lo más importante, que tu cabeza no esté en que me faltó meter el cerdo en el horno o me faltó tal regalo de tal persona, ay me la encontré y no le di nada, tantas cosas que venimos pensando, así que vamos a empezar con el primer propósito ¿les parece? y si no pues también como dice el pastor gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, paz es armonía, paz es justicia, paz y este fue el significado que más me gustó es la ausencia de conflictos hemos tenido ausencia de conflictos últimamente o por el contrario hemos tenido muchos conflictos sobre todo en esta época como les mencioné ¿de qué? de estrés de pensar no sé estrés en el matrimonio me encantó lo que pusieron nuestros líderes de parejas en las redes sociales como compartir estas épocas en familia que traen mucho estrés previniendo ¿no? teniendo comunicación pero a veces nos cogen ya encima todo y tenemos mucho conflicto y yo hablaba con unas personas y me decían no es que el año pasado estuvimos con la suegra y esta vez otra vez con la suegra conflicto no es que no se presupuestó y los chinos pidieron unos regalos tan caros y ya hay conflicto hay mucho falta de paz y nosotros armando esta prédica y a mí que me correspondía el punto de la paz pues nosotros también como familia entramos en conflicto cuatro cabezas es muy difícil ponerse de acuerdo pero bueno y aparte pues con mi esposo tuvimos una pelea fea fea ¿advienen por qué? por los regalos de navidad ¿la contamos? pues ya empezaste nos han enseñado que como parejas a veces no encontramos solución al conflicto ¿cierto? pero es mejor buscar la reconciliación y después cuando uno esté calmado mirar las cosas con otra perspectiva nosotros también ese día no se encontró solución al conflicto pero bueno nos perdonamos ustedes iglesia van a ser el jurado a ver quién tiene la razón van a escuchar mi versión lamentablemente voy a tratar de ser imparcial hay que ver a quién están conmigo pero ustedes conocen a mi esposo bueno nosotros invertimos y compramos un regalo carito costoso nos costó bastante y este hombre fue y lo entregó solo el regalo no lo envolvió no contó conmigo para la entrega ya me voy ya me voy y obviamente lo entregó el miércoles que no era navidad y fuera esto como les dije iglesia a mí me dio una rabia pero bueno solucionamos el conflicto pero eso era para poder que ella pudiera desarrollar este punto o sea yo creo que sí tenía toda la razón señor porque yo decía señor contigo no hay coincidencias hay diocidencias y yo me estás enseñando sobre la paz sobre los conflictos así que yo fui a la biblia porque el señor me decía que contradictorio es que cuando están celebrándome a mí el príncipe de paz no estamos en paz y con paz yo wow donde está el príncipe de paz en Isaías 9 6 dice porque nos ha nacido un niño se nos ha concedido un hijo la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres hermosos consejero admirable dios fuerte padre eterno y príncipe de paz yo ahí me quedé en el nombre de Jesús y yo creo que los nombres de Dios los nombres de Jesús tienen poder entonces dije voy a ir a la biblia tú me estás hablando mucho del conflicto y cómo sanar el conflicto en mi casa y que podemos tener muchos conflictos en esta época así que en Juan 14 27 en la nueva traducción viviente dice les dejo un regalo lo tienen ahí sí paz en la mente y en el corazón y vuelve y habla y la paz que doy es un regalo otra vez el Señor vuelve a utilizar la misma palabra dos veces que el mundo no puede dar así que no se angustien ni tengan miedo y decía qué profundo es porque precisamente estamos llenos de conflicto por tratando de ser llenos con cosas del mundo una paz que no nos puede dar y sobre todo en esta temporada también pensaba que era muy significativo porque hablamos con las personas y están solas se sienten muy solas en esta época se sienten depresivas se sienten haciendo un análisis del año y encontrando que no cumplieron con ciertos objetivos o económicamente están mal al final del año y el Señor te dice hoy que te doy un regalo te doy paz en tu mente y en tu corazón y también pensaba en el otro nombre de Jesús que escuchamos mucho en esta época y es Emanuel que significa Dios con nosotros y también está en Isaías cuando Isaías profetiza el nacimiento de Jesucristo 700 años antes de su venida él dice y una virgen tendrá a un niño y le llamarán Emanuel y volvemos y lo leemos en Mateo que es el paralelo de la historia que leí de Lucas vuelve a hablar de Emanuel Dios con nosotros y de nuevo otro nombre de Jesús otro nombre que tiene que poder y yo lo unía con Juan que dice no se angustien ni se desanimen la palabra de Dios es verdad nosotros lo tenemos que creer y si el Señor nos está diciendo que él es el príncipe de paz que él es el Emanuel que es Dios con nosotros para nosotros por nosotros porque nos hemos de angustiar porque nos hemos de desanimar tenemos que confiar en la palabra de Dios creerla profundizarla y encontré también estudiando sobre la paz Romanos 5 1 dice en consecuencia ya que hemos sido justificados mediante la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y para mi iglesia y yo espero que para ti también esta sea la paz más importante la paz con Dios es gracias a la obra de Jesucristo en la cruz que nosotros tenemos paz con nuestro creador debido a nuestro pecado nosotros estábamos en guerra con Dios pero él tomó ese pecado y se crucificó en la cruz por ti y por mí así que esta es la paz duradera esta es la paz eterna la que nunca podrá ser quitada de nuestros corazones en la cual nosotros confiamos y como digo vuelvo y repito él debe ser la paz más importante y con esto se cumple el tercer nombre que encontré de Jesús con poder el gran pacificador eso lo encontramos en Mateo 5 yo pensaba claro que sí el Señor Jesús es el gran pacificador trajo paz a nosotros con Dios nos trae paz entre nosotros gracias a la obra del Espíritu Santo y el fruto de la paz y nos trae paz en nuestra mente y en nuestro corazón paz con nosotros mismos amén iglesia en este momento dile ahí al Señor gracias Jesús por tu regalo de paz gracias porque tú dices que tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti amén miren que traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo y el segundo propósito de la Navidad es traer alegría ¿qué es la alegría? la alegría es un sentimiento positivo que se manifiesta con un buen estado de ánimo y risa yo soy alegre alegre alegría es mi mayor estado de ánimo yo leí un devocional sobre la alegría que dice Dios ungió a Jesús con el aceite de alegría Dios le dio felicidad a Jesús y como Jesús vive dentro de nosotros nosotros tenemos todo lo que Él tiene y eso significa que tenemos alegría mi mamá me enseñó que en Sofonías un libro de la Biblia dice que tenemos un Dios alegre Sofonías 3 17 dice pues el Señor tu Dios vive en medio de ti Él es un poderoso Salvador se deleitará en ti con alegría con su amor calmará todos tus temores se gozará por ti con cantos de alegría también el devocional decía que podemos escoger entre estar enojados o escoger alegría yo recuerdo que un día yo estaba abriendo mi casa y yo que yo tenía pereza quería ver televisión so me senté al lado del mugre y estaba mirando el mugre y cuando estaba mirando el mugre yo vi una palabra formada de unos pelos de mi hermana que decía joy o gozo y yo dije wow y con eso yo entendí que podemos tener joy en momentos difíciles y en cosas que no queremos hacer yo escojo estar alegre y tú que escoges Lucas 2 13 a 14 de repente apareció una multitud de ángeles del cielo calababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad ya hemos visto que cuando Jesús vino él trajo gozo y paz pero otro de sus propósitos o de sus regalos que él nos dio cuando él vino fue su buena voluntad o su favor que en griego es la palabra charis que significa gracia entonces favor es gracia pero ¿qué es el favor de Dios y qué es la gracia de Dios y cómo lo podemos disfrutar? Efesios 2 8 9 nos dice porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe esto no procede de ustedes sino que es el regalo de Dios y no por obras para que nadie se jacte la gracia de Dios es el amor inmerecido el favor especial y el perdón que él nos muestra a pesar de nuestros errores es un regalo que recibimos sabiendo que no podemos hacer nada para ganarnoslo también pues en pocas palabras es algo que recibimos algo bueno que sabemos que no lo podemos merecer por ejemplo esta semana yo fui de compras con la familia me compraron me dejaron todita me dejaron con maquillaje zapatos ropa mejor dicho pero pero cuando yo llegué a la casa con todo lo que yo tenía me sentí tan mal porque yo sabía en mi corazón que esta semana me porté mal con mis papás le contesté mal con mi hermana he sido mandona con mi familia he sido desagradecida estoy confesando básicamente por acá pero y yo sé que ustedes están pensando ya sáquenla de acá porque está arriba pero lo único que yo puedo dar gracias a Dios porque él me dejó ver como trabajaba la gracia él me dejó ver que la misma manera que mi familia invirtió en mí me amó me consintió es la misma manera que él invierte en nosotros con su amor y con su favor todavía está junto con nosotros a pesar de todo lo que decimos en el pasado o ayer o la semana pasada no importa porque en el futuro él está ahí mano a mano contigo la gracia es que Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos a pesar de que nuestro pecado lo merece ya respondimos que es la gracia pero ahora cómo lo podemos disfrutar para disfrutar de la gracia tienes que disfrutar de la relación con Jesús pero a veces no lo hacemos es duro sí pero es como cualquier relación para poder disfrutar de la persona tienes que aceptarlo como mi papá yo lo amo mucho pero unas veces es duro porque me tengo que someter a la autoridad y todo eso pero si yo quiero disfrutar de su sabiduría de sus consejos y acercarme más a él yo tengo que aceptarlo tal y como es con sus defectos pero también con sus virtudes pero acá no estoy diciendo que Dios tenga defectos al contrario su voluntad es perfecta en todas las maneras pero a veces nosotros no lo vemos así nosotros queremos lo opuesto de lo que él quiere y lo vemos como mal porque él está en otra línea está pensando más allá que nosotros pero en nuestra perspectiva no vemos lo que él ve pero acá porque no confiamos en el Señor que ve todo en el Señor que confía en nosotros y sabe más que nosotros y también quiere lo mejor para nosotros porque Jeremías 29 11 dice porque yo conozco los planes que tengo para ustedes afirma el Señor planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza acá por favor cierren sus ojos y piensen miren al Señor Él te está viendo a ti en estos momentos Él te dice hijo hija mía no importa lo que tú has hecho confía en mi voluntad para ti porque no quiero mal para ti yo quiero lo mejor porque no importa lo que has hecho en el pasado lo que hiciste ayer lo que hiciste la semana pasada todavía estoy aquí con mis brazos abiertos esperándote para que digas sí a mí y me aceptes como tu Señor y Salvador bueno bueno ya saben lo que tengo en casa bueno ya vimos entonces como decía mi hija estas tres palabritas estas tres palabritas que sí digamos que son propósitos pero tómenlo como regalos estábamos hablando de paz estuvimos hablando de alegría de gozo estuvimos hablando de buena voluntad y de favor yo les vengo a traer el último de los propósitos que venimos a hablar hoy yo creo que es el regalo mayor en Efesios 4 8 habla de que la salvación es un regalo de Dios y yo quiero hablar precisamente de eso de ese gran regalo porque yo te voy a decir algo para tú poder aceptar estos tres regalos tú tienes que aceptar al que te da el que te está dando esos regalos al que te trae esos regalos el Señor quiere darte esto el gran regalo que el Señor viene a traerte hoy aquí es el regalo de la salvación y quiero también pues cuando estaba estudiando esta palabra el Señor me traía a recordar escudriñando en mi pasado cuando yo estaba joven mucho más joven ya me había independizado de mis padres y vivía solo tenía como 20 años 20, 21 años no sé eso fue hace un resto y resulta de que me hizo acordar de una vez que hablando con mi mamá discutí con ella y la discusión fue tan grande tan fuerte que le dejé de hablar como por dos meses yo creo que hasta más dos meses es como un promedio pero nunca había dejado hablarle a mi mamá tanto tiempo y eso que mi mamá trató o sea ella me llamaba y yo le colgaba yo decía no yo me paro en la raya porque yo soy el que tengo la razón era terco era desobediente era un altanero pues en ese entonces era muy rebelde sin embargo me desperté una vez y dije bueno yo voy a voy a llamar a mi mamá se me ablandó el corazoncito en ese momento yo digo bueno voy a llamar a mi mamá y decidí a llamarla pero pero antes de eso yo sabía que lo que me iba a esperar era cantaleta yo decía no mejor dicho yo la voy a llamar y aquí mejor me va a peluquear con todo lo que me va a decir me va a decir hasta mejor dicho de que me va a morir estaba esperando lo peor y a sorpresa hablando con ella ella me dice mi hijo no soporto no aguanto estar enojado contigo no soporto estar enojada contigo no quiero estar más alejada de ti eso me parte el corazón en ese momento cuando yo la estoy escuchando ella empieza a llorar un llanto que escucharlo de una madre te remuerde algo adentro un llanto que que yo no lo puedo describir no lo puedo describir sino hasta ahoritica que ya tengo hijas yo sé que tú también los que somos padres y tal vez los que ustedes son hijos los que son hijos obviamente todos somos hijos pero nos podemos relacionar con eso un llanto que revolvió mis entrañas en ese momento dije que mal hijo soy el Señor me traía conciencia a esto y me traía a recordar esto porque es así como el Señor se siente contigo es así como el Señor se siente con todos nosotros cuando nosotros no decidimos no estar en su voluntad cuando estamos alejados de él lo único que nos aleja del Señor es que el pecado hay una gran distancia entre él y nosotros y se llama pecado pero fíjate lo que hizo él mira lo que hizo él por amor a ti y por amor a mí él envió a su hijo unigénito para que naciera nos mostrara el camino y muriera por nuestros pecados para de esa manera nosotros poder disfrutar una compañía con él eternamente porque yo creo que el Señor decía antes de haber nacido el Señor Jesucristo yo creo que una de las cosas que el Señor decía es mi hijo no soporto estar anojado contigo mi hijo no soporto estar lejos de ti y eso es lo que el Señor viene a decirte a ti este es un mensaje y esta es una palabra y esto es un regalo de salvación si es un regalo que el Señor nos está haciendo porque es gratis no es por obras como dice la palabra para que nadie se jacte es un regalo que el Señor te está dando y con ese regalo te abre los demás regalos que son maravillosos que es la Navidad una definición que me que me impactó fue esta la Navidad es el momento en cuando Dios bajó aquí a la tierra para hacerse hombre para que tú y yo algún día nosotros salgamos de aquí de la tierra allá al cielo para compartir toda la eternidad con Él eso es la definición de la Navidad de que un día Él nació y yo les voy a decir algo muchas personas se envuelven en esas teorías de conspiración o tal vez de pronto estas son verdad ay es que Jesús no nació el 25 el 25 de diciembre o el 24 de diciembre no es que no nació en un pesebre no es que entonces nos dejamos envolver la cabeza entonces esto es pagano que el árbol es pagano que yo no sé qué es pagano todo es pagano pero yo les voy a decir algo acabamos de cantar una canción y eso hay una frase que es un versículo y está en romanos dice todo es por él y es para él en génesis quién fue el que hizo la tierra quién fue el que hizo los cielos quién fue el que hizo la vegetación quién fue el que hizo los animales y aún así fue un animal el que convenció a Eva y pensamos que Satanás es una serpiente yo digo que cuando Noé estaba haciendo el arca o cuando hizo el arca y ya empezaron todos los animales a entrar yo creo que también la serpiente pasó porque es creación de Dios pero yo te voy a decir algo Satanás viene a robar todo lo que el Señor hizo entonces por eso nos roba el arcoiris también quiere robarse si la Navidad tal vez no fue en este día si está bien tal vez no fue en este día pero si estamos celebrando y escogemos este día para qué para celebrar un nacimiento un nacimiento un nacimiento de que algún día nació mi salvador y si murió pero algún día nació tuvo que nacer como humano para mostrar el camino para mostrarte el camino a ti para mostrarme el camino a mí para que algún día tú seas salvo entonces yo celebro su nacimiento tú celebras su nacimiento y esto es la Navidad desgraciadamente desafortunadamente en la sociedad se está tratando de quitar el nombre de Dios en todo Navidad que significa nacimiento es una palabra que significa nacimiento es más hasta en inglés ¿cómo se llama en inglés? Christmas ¿cuál es la primera palabra? Christ pues en estos momentos estamos celebrando el más porque Christmas se ha perdido completamente entonces yo te invito de que hoy hoy pongas o sea tentones te sincronices en lo que realmente significa la Navidad ¿quién es el que realmente estás homenajeando? ¿Papá Noel? quiero que nos nos enfoquemos realmente en qué es lo que se trata esto en el significado verdadero de la Navidad hoy no es para estar pues en en Colombia se le dice para estar rumbeando pues sí hay que celebrarlo yo creo que al Señor le gusta la rumba y todo pero no es el enfoque o sea tú puedes o sea puedes bailar ¿qué es lo que hacemos aquí en la alabanza? danzar bailar gozar hey aquí mi hija yo creo que de los cuatro ella es la mejor dicho es la más o sea miren el nombre de ella es Luciana luz y gracia y le hace perfecto el nombre porque esta niña es muy agraciada nos trae alegría a la casa nos trae una alegría impresionante eso es lo que el Señor viene a traer a tu casa alegría si tú vienes triste hoy mira no es pecado estar triste si tú tienes si tienes problemas y has venido con ansiedad hoy no es pecado tener ansiedad son manifestaciones que tenemos por problemas que a veces nos pasan yo no estoy diciendo y condenando esas cosas y el Señor te entiende y es por eso que te da un regalo porque yo creo que uno le da un regalo a una persona y es más significativo cuando a la persona le hace falta algo bueno excepto cuando me regalan calzoncillos y medias hace falta hace falta no hace falta pero pero es más significativo cuando a ti te hace falta algo y alguien te regala lo que te hace falta y el Señor vino a regalarte estos estos cuatro regalos empacados en unas en cintas de oro y ese oro es que cintas de que sangre con su sangre fue que lo empacó para que tú fueras salvo para que algún día tú compartieras la eternidad con Él porque eso es lo que Él quiere en Apocalipsis dice que lo alaban todos los santos y entre esos estás tú y yo mira el que está al lado mira una persona que no conoces bueno esa persona esa persona es eterna esa persona que miraste es eterna y con esa persona vas a compartir el resto de tus no solamente vida de tu eternidad y es hermoso cuando uno uno ve a sus a sus hijos unidos iglesia el mejor regalo es en la salvación nos alegra que nos hayas acompañado si vives en Miami o vienes de visita queremos conocerte además queremos estar conectados contigo así que te invitamos que nos sigas a través de nuestras redes sociales que Dios te bendiga nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima Gracias por ver el video.